El Ministerio Público pidió de 80 a 280 años de cárcel en contra de cuatro hombres señalados de ser presuntos asaltantes de turistas y de haber cometido abusos contra ellos. Según el Ministerio Público, en la carretera de Escuintla y El Salvador operó una organización criminal que se dedicó a robar a turistas nacionales y extranjeros. Interceptaban los vehículos siempre y cuando fueran de modelo reciente. Luego, los acorralaban utilizando dos automotores y armas de fuego. Los amenazaban de muerte, los llevaban a un lugar como rehenes, los despojaban de todo y al menos 10 mujeres fueron abusadas sexualmente. Dentro de los medios de prueba se dijo que en las guaridas utilizadas para mantener en cautiverio a sus víctimas se encontró ropa de mujer. Será para después de Semana Santa que estas personas conozcan el veredicto del tribunal. El 24 de abril se determinará si son inocentes o merecen ser condenados.